curiosidades y más presenta sabrina hija de talía ya se ve toda una señorita la cantante talía compartió con sus seguidores en instagram la celebración de año nuevo entre las fotos publicadas el primero de enero aparece en una con sus hijos y su esposo tommy motola de inmediato los niños se robaron las miradas de los fanáticos de la actriz talía volvió a nacer con sus hijos pues son idénticos a ella y prueba de ello es una de sus más recientes publicaciones en las que particularmente su hija enamora pues en ella se ve toda una señorita y viste como su mamá fue a través de su cuenta de instagram que la cantante mexicana talía publicó una fotografía de su familia en la que destaca su hija mayor sabrina quien recientemente cumplió 12 años y está idéntica a la cantante incluso hasta en su manera de vestir y aunque hace unos meses fue duramente criticada por negarse a hablar en español durante la revelación de la estrella de su padre tommy motola en el paseo de la fama en hollywood la verdad es que tiene el carácter risueño y simpático de su madre cuando talía compartió esa foto fue el día en que tommy motola recibió su estrella en el paseo de la fama la adolescente tenía el cabello totalmente oscuro algo que llamó la atención ahora la imagen data de octubre del 2019 en la imagen que publicó en instagram la hija de talía viste un lindísimo vestido color amarillo con falda de holanes y con estrellas grabadas su melena suelta y su gran sonrisa que la hace parecer más a su madre en la foto también aparece su hijo menor mateo alejandro quien también se parece muchísimo a talía y quien también está muy grande por su parte su hijo mateo vistió un cómodo mono deportivo de suéter blanco y negro y pantalón negro el niño de lo más divertido sale soplando una trompeta de cotillón y usando un sombrero plateado definitivamente los años pasan rapidísimo y la que se sigue viendo igualita es la guapísima intérprete mexicana talía pero esa noche talía y su familia la pasaron espectacular a bordo de un lujoso yate en miami en el que se divirtieron junto a celebridades de hollywood bebiendo champán comiendo tacos y bailando descalzos con los fuegos artificiales de fondo no cabe duda que la familia conformada por tomimotola y talía y sus hijos la pasaron increíblemente bien y tú qué opinas será que la hija de talía cada vez más se parece a ella déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima